En un mundo donde la inocencia infantil debería ser la joya más preciada y defendida, nos encontramos ante una tendencia alarmante de invadir y alterar la esencia pura de la infancia mediante la imposición prematura de temas de adultos. Una realidad que parece estar abriendo camino bajo el manto de la Agenda 2030, háganme el favor. No podemos permitir que la romantización de la perversión se filtre en la vida de nuestros pequeños, privándolos del derecho fundamental de vivir su niñez con alegría y sin preocupaciones. Es tiempo de levantar nuestra voz y decir basta. Es tiempo de defender la alegría genuina de los juegos infantiles, la exploración inocente del mundo y la construcción de recuerdos preciosos libres de las sombras de la adultez. Es nuestro deber como adultos, como sociedad, como padres, como tíos, como abuelos, proteger a nuestros niños y garantizar que crezcan, ojo con esto, en un entorno que fomente su bienestar y no que los presione con problemáticas adultas. Sigan para más y recuerden, numeral con los niños no.